Aquí la situación de discusión del aborto no es un tema que tenía que pasar a Cernam, no es un tema de género, no es un tema de libertad, es un tema de vida y por lo tanto creo yo que aquí el gobierno ha errado el rumbo y finalmente creo que, por supuesto, mientras no designen a una ministra o a un ministro de salud seguramente van a tener esa inconsecuencia, esa inseguridad y van a producir los problemas que hoy día se están generando en una discusión de una ley que nosotros como Renovación Nacional estamos ante todo para defender la vida frente a la libertad.